Imaginate abrir un sobre de cartas Magic y que te toque una que vale 2 millones de dólares. Bueno, ya sucedió. El punto es que en marzo, el Señor de los Anillos y Magic the Gathering hicieron una colaboración. Y apenas la anunciaron, salió la luz de que había una edición especial de una carta llamada One Ring que estaba escrita en la lengua de Mordor. Nació la fiebre del oro. Miren, nadie se lo esperaba, pero la fiebre fue tan grande que automáticamente, incluso antes de que esa carta salga a mercado, había una oferta por 100.000 dólares. Luego una por 500.000, luego una por 1.000.000 y finalmente la oferta más grande fue desde Valencia, España, por 2 millones de dólares. Automáticamente todo el mundo salió a comprar paquetes de esta edición de las cartas. Y sí, abrieron, abrieron, abrieron. La demanda de paquetes fue tan grande que el precio de cada uno de estos sobres escaló hasta los 500 dólares. Claro, la ley de la oferta y la demanda, por supuesto. Pero, asimismo como escaló el precio de los sobres, cuando la carta salió y fue notariada y certificada como que era real, el precio automáticamente bajó a 100 dólares cada sobre.